Carmen Salinas está de luto tras la muerte de su hermano. La actriz parece estar pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues en los últimos meses ha perdido a varios familiares. A menos de cuatro meses de enfrentar la muerte de dos de sus familiares más cercanos a causa del COVID-19, la actriz Carmen Salinas pasa por otro terrible momento, y es que dio a conocer el lamentable fallecimiento de su hermano. Vía Instagram, la actriz compartió un mensaje para, además de informar sobre la muerte de su hermano, también para revelar que la causa de su fallecimiento fue el cáncer. Hoy nos invade una enorme tristeza a toda la familia y a mí, en la mañana de este domingo 14 de marzo murió mi adorado hermano. Sergio Salinas Lozano en nuestra tierra Torreón Coahuila Sus hijos Laura Javier y Jorge así como sus nietos, hermanos y sobrinos estamos inmensamente tristes, mencionó. El maldito cáncer fue el causante de su muerte. Cuanto te vamos a extrañar hermano querido. Dios te tenga en su misericordia. Mientras tenga vida, estarás en mi corazón y mis oraciones. Hace poco más de cuatro meses, Carmen Salinas confirmó la muerte de su hermano Jorge Salinas Dávila, víctima del COVID-19. Asimismo, dijo que la esposa de él también falleció. Él fue mi adorado hermano Jorge Salinas, quien falleció el 12 de noviembre de COVID-19, y a los seis días murió su adorada esposa María Eugenia. Así fue por esta maldita enfermedad, en la que muchos no creen, y se nos aconseja no salir de casa, ni hacer ahorita fiestas, y a muchos les vale, escribió en aquella ocasión. ¡Gracias por ver el video!